Tercer día del paro del sector soyero, le mostramos lo que sucede en la ruta al Brasil. Nos hemos trasladado rápidamente hasta este punto del país en donde aquí permanecen bloqueando ya en su tercer día. Ellos lo que están pidiendo es el precio justo para el tema de la soya. Ustedes permanecen y van a continuar en este sector. Así es, muy buenas tardes. Nosotros somos comunarios de aquí de Pozo del Tigre y nosotros queremos un precio justo para los agricultores. Un precio justo para los agricultores porque realmente eso es lo que nos da trabajo a la población. Somos más de 2.000 personas que habitamos aquí en la población y necesitamos trabajo. Con este tema del bajo del precio de la soya no nos favorece en nada. Podina la población está apoyando aquí en la comunidad para que realmente suban el precio de la soya. Y mientras no nos den solución, aquí nadie va a levantar. Y desde aquí hemos decidido que no va a haber cuarto intermedio porque realmente no nos están dando solución. Tres días que venimos en el solazo trasnochándonos y todos algunos tienen familia, dejan de estar en su hogar por venir aquí a apoyar a los agricultores porque gracias a eso hay trabajo en la comunidad. Es por eso. Bueno, esto es lo que está pasando en estos momentos aquí en este punto del país que es Pozo del Tigre en donde en este lugar han decidido continuar con el tercer día de bloqueo y bueno, como han visto, no están permitiendo la circulación de los vehículos ni del transporte por este sector. Con esta información nosotros retornamos a Estudios. Estudios.